Y ahora, ¿cómo hago para cantar esta canción si tengo tanta tos? Que incomodidad, que rabia me da Cada dos por tres me sale toser Quiero descansar, no puedo cerrar Mis ojos, ¿por qué? Toso sin parar Fuera de aquí dos, vete por favor Quiero usar mi voz, sin oír la dos Fuera de aquí dos, vete por favor Quiero usar mi voz, sin oír la dos ¿Cómo puede ser? Yo quiero entonar Pero al intentar No soporto más este malestar El sonido que provocó al toser Fuera de aquí dos, vete por favor Quiero usar mi voz, sin oír la dos Sal de aquí dos, vete por favor Quiero usar mi voz, sin oír la dos Fuera de aquí dos, vete por favor Quiero usar mi voz, quiero usar mi voz Quiero usar mi voz, sin oír la dos Sal de aquí dos, vete por favor Sal de aquí dos, vete por favor Quiero usar mi voz, joaquí, llena la dos Vete, no puedo cerrar el tiempo Fuera de aquí dos, ¡jajajajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!